Grabando Hola Bati Soy Adrián el superviviente Os hago este vídeo simplemente como motivo de despedida Quiero que sepáis que Ha sido un placer estar todos estos años juntos Sigue tú ¿Vas bien? Chicos, un vídeo de despedida a Bati La cima hoy No sé si podemos atacar la cima hoy El tiempo está complicado ¿Crees que deberíamos esperar hasta mañana, Nuño? No sabemos, luego se acerca el invierno y no... Winter is coming Podremos encumbrar los 8000 hoy El quinto 8000 Los salvajes del muro vienen, ¿no? Completamente Y BuzzRider Cersei puta Quiero cambiar de amigos Cris, unas palabras de despedida a Bati Quiero cambiar de amigos, por favor Una despedida... Hijo de puta Luis Javier Salud Eh, perdón Morra Pues nada, aquí estamos Vamos, eh A tope Capis ¿Cómo está? No fue yo ni en los montajes El temporal nos ha sorprendido Nadie sabía que iba a llover Que está nevando ¡Nevando! 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 Las condiciones climatológicas no son las adecuadas Pero aún así seguimos arriba El espíritu está alto El espíritu está alto Somos 11 contra 11, ¿no? En 90 minutos puede pasar cualquier cosa Muy bueno, ¿no? Sí Tenemos el partido de vuelta, ¿no? Está claro que Aquí en la montaña Pues es difícil respirar Y Siempre enrola en arroz Es mucho más fácil Porque Está sobre tierra mojada Y Y aquí, bueno La tierra está un poco Un poco más blanca De lo que iba De lo que yo podía esperar, ¿no? Así que Contento por Por estar con todos mis compañeros Y Y nos vemos el año que viene Si Dios quiere, ¿no? Es verdad Siempre se despide así, tío A ver Es igual Bueno, ¿qué? Despedida a Bati Crimes? No, nada, ¿no? Arriba 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 Arriba, va A por la cima, ¿eh? Vamos equipo Avalancha Vamos